Ya estamos de regreso en la Interlínia Semanal y hoy con una edición muy especial porque tenemos un anuncio que hacer para todos los que nos siguen en las redes sociales, en el portal de Zona Franca. Son ya siete años de estar trabajando intensamente para llevar a ustedes un periodismo mucho más crítico, mucho más plural, independiente, que ayude a hacer incluso un contrapeso en la opinión pública y es para nosotros realmente un gusto entrar en una nueva etapa incorporándose Ramón Izaguirre como el director general de Zona Franca este proyecto informativo que es, además de todo, es un equipo muy rico y que ahora se enriquece aún más con tu presencia Ramón y con tu incorporación. Muchísimas gracias y bienvenido. Un gusto ser parte de este equipo, siempre me he sentido, lo platicamos hace unos días, siempre me he sentido en casa aquí, un gusto, un reto llevar adelante esta estructura periodística que yo creo que es mucho muy sólida, que se consolidó, que se ha consolidado con cada uno de ustedes, que se ha consolidado con cada una de las figuras que ha pasado por aquí y en ese sentido, pues, un reconocimiento a dos de ellas, ¿no? En específico, tanto a Kenia como a Arnoldo Cuellar por el trabajo y la solidez que le dieron a Zona Franca y, pues, bueno, acá estaremos integrados a este equipo. Agradeciendo que el día de hoy nos acompañen Luis y Paco y que sean una especie, lo platicamos fuera del aire, de padrinos de esta llegada. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo creo que muchas felicidades. Gracias, Javier, por invitarlos a ser parte de esto. Luis Alberto Ramos, de la Observatura Ciudadano de León. Gracias. Me encantado, mucho gusto y felicidades. Me venía corriendo de tu papá. Ah, muchas gracias. Cuando me daba clases, ¿no? Mira, muchas gracias. Sí, no, muy bien. Perfecto. Paco Picón, de Contra.news. ¿Qué te puedo decir? Esta es una nota. Es nota importante por varios aspectos. Uno, porque se trata de uno de los medios más importantes a nivel estatal por su trabajo periodístico que ha venido desarrollando y porque, obviamente, Ramón, pues, es un personaje también importante, ¿no? En la vida estatal. Y va a ser muy interesante el perfil y el tono que le ponga a este portal tan importante. Así que, Ramón, pues, bienvenido a este tema. Gracias, Paco. Y, bueno, pues, estaríamos muy pendientes del desarrollo de tu chamba. Por favor, de veras, lo agradeceré mucho. Y agradeceré mucho todas las recomendaciones. Gracias, Paco. Gracias, Luis. No, Contra, Diego. Por supuesto, gracias. Javier. Vamos a arrancar con esto. El lunes de esta misma semana ofrecimos una investigación periodística que elaboró nuestra compañera Alfonsina Ávila. Habría un tema importante y me parece que es la segunda entrega, hablando propiamente del tema de las compras o ventas de los terrenos que realiza el gobierno del Estado. Lo realiza a través de una Secretaría de Finanzas que tiene la atribución de evaluar los terrenos que vende o compra. Esta atribución se hizo con un acuerdo legislativo de, parece que de 2014, les debo la fecha, pero a partir de ese año comenzaron a hacer estas transacciones y esas operaciones que, en el caso de los terrenos que se han destinado para el Estadio León, tienen una particularidad, que es el haber comprado a un precio 280 millones, 12 hectáreas, en una zona urbana, efectivamente, pero que tiene una posición muy peculiar. Está bordeada por un arroyo natural y un canal pluvial que está en esta zona de la ciudad. Se encuentra en Francisco Villa, junto a la calle Río Nilo. Y, pues bueno, esta circunstancia es importante mencionarla porque se atravesó por ahí una demanda de un viejo conocido de Acción Nacional, la mencionamos así, Luis Felipe Valdobino Fuentes, que hizo una demanda, presentó una demanda porque está reclamando su comisión como intermediario en la operación. Más allá de esta demanda, que me parece que es parte de las vertientes del tema, la aseveración de 90 millones de pesos de sobreprecio en estos terrenos. No solamente es esto, yo diría también la situación discrecional con la que un gobernador puede elegir un terreno y decir aquí vamos a poner un estadio. Y creo que esa es una parte que llama al análisis y por eso los hemos convocado, Luis Alberto, Paco, Ramón, también incorporándote, porque es parte, yo creo, del análisis que hay que hacer debido sobre esta operación, que aunque ya se haya vendido a Grupo Pachuca, es una operación que se hizo con el erario público de por medio. Entonces, Luis Alberto, pues yo creo que te cedería la palabra para tus ambos conocimientos en la materia. No, te agradezco mucho y agradezco nuevamente. Mira, nosotros como organismo siempre veníamos manejando lo que se llaman procesos. Tenemos un sistema que se llama IWA-4 y después pasamos al ISO 18.091. Pero al igual que las auditorías y todo aquello que signifique revisar papeles y procesos, es una parte que te quedas pensando qué tanto te ayuda o qué tanto justifica la acción que hace alguna persona. Más bien decir, ¿en qué incido para hacer un buen trabajo en un trabajo de este tipo? O sea, si yo voy a incidir en decir, voy a transformar la ciudad, le voy a dar un orden, pero además estoy al pendiente de sus bienes inmuebles y todo lo demás, es bienvenida la incidencia porque tiene una incidencia de facto. Pero si realmente es nada más para justificar todo un proceso, a la hora que yo veo unos documentos, cuando se hace un planteamiento de compra, pues ya desde ese momento ya tienes un precio prácticamente pactado. Sí. Porque ya no tienes ahí, tienes ese documento que te dice, yo los vendía a mil doscientos pesos, mil trescientos. En esas cosas siempre recorre uno a una parte que la secrecía, porque cuando alguien se da cuenta, el propietario se da cuenta de quién es el probable comprador, de inmediato le da una subida al precio, ¿no? Pero yo no creo que en un momento dado un gobierno pueda decir, estoy platicando contigo, lo voy a ver, lo lego, y hacemos una carta propuesta en lo que hago yo todo mi trámite al precio que me estás fijando. Y en ese momento congelo prácticamente el precio, o le doy un incremento porcentual en razón al índice de nación del precio del consumo menor, pero no caigo en la especulación. Así es. Es el mismo más certero, ¿no? Exactamente. Más allá de lo que hemos dicho, el gobierno del estado tiene su departamento de catástrofe, como te decía, ya es un departamento que prácticamente no funciona como un verdadero catástrofe, porque ya perdió la visión. Ya no es una parte anacrónica, que puedes decirle tú, oye, fulano de tal, pues hace el valor, lo hace en el precio que tú le digas. Pero ya no usa todas las técnicas nuevas que tienen los maestros en evaluación, que tienen los especialistas, que te dicen esta parte, pues, para tener este problema, hay que hacer un canal por esto, hay que entubar el canal, hay que hacer calles, hay que hacer avenidas, hay que traer luz, hay que llevar agua, y hay que hacer infraestructura de este tipo, y entonces este terreno, pues debo de castigarlo con un porcentaje determinado en cada una de esas funciones. Así es. Pero cuando ya le fijas un precio y que te lo dices, este es el precio del mercado, pues ya desde ese momento ya tienes ahí la visión de los demás. Ya lo verás, como tú dices, aparte de una demanda que venga, pues eso ya le pone todavía en entredicho lo que realmente se había pactado, ¿no? Así es. Es importante mencionar esto, porque son mecanismos que se hacen con el erario y con las arcas públicas, Paco. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, ahora que está de moda todo el tema de la consulta pública, me parece que era un momento perfecto para preguntarle a la ciudadanía o a los guanajuatenses si les gustaría que se invirtiera dinero público en la construcción de un estadio en tal municipio. Por supuesto que es un músculo que no está desarrollado, o sea, flácido concretamente. Hay un temor importantísimo al abrir las consultas para temas realmente importantes como este, porque estamos hablando de dinero público. Y en lo personal, a mí me hubiera gustado que me preguntaran si daba el sí para que se invirtiera el dinero público. En este caso, no pasó ni eso por los mecanismos que ustedes ya están describiendo en esta medida, ¿no? Eso es por una parte. Y la otra parte que tiene que verse es que ya hay solicitudes de que se investigue este tema, ¿no? Ayer, justamente en el Congreso local, las fracciones de Morena y el PRI, con Huerta Boites, hicieron diferentes solicitudes por diferentes vertientes que obviamente fueron congeladas por la mayoría panista, pues para que se congelen de alguna manera en análisis de comisiones, ¿no? No hubo obvia resolución, pero me parece que son solicitudes genuinas que obviamente tendrían que iniciarse una investigación con relación a todo este tema y ahora sí entrar a las tripas, a las entrañas de cómo se dio la negociación y qué mecanismos se utilizaron precisamente para la utilización discrecional de estos recursos públicos, ¿no? Así es. Ramón, lo platicábamos durante la semana. El análisis del tema también derivó en este asunto de cómo un gobernador puede agarrar y decir aquí. Sí, yo creo que tiene aún más aristas. Habíamos estado comentando en estos días, haciendo la revisión de la investigación, no le toca a un gobernador fijar un lugar, sino aquí Luis conoce mucho el plan de ordenamiento, ¿no? O sea, esto tiene que cuadrar dentro de un plan de ordenamiento hacia dónde quiere crecer León con cada una de estas detonantes de infraestructura. Y no le tocaba al gobernador decir dónde tiene que estar un estadio, sino en todo caso le tocaba a un ayuntamiento, le tocaba a un implan en León, que además es un implan que ha sido, pues si no el más, o de los más sólidos del Estado, ¿no? Entonces parece que se brinca en toda esta autoridad municipal, ¿no? Y parece como caprichoso hasta ubicar el lugar. Y hay otra serie de datos que hemos estado revisando y los ponemos sobre la mesa. En el tema del precio, llama mucho la atención el hecho de que haya esta demanda es muy revelador, porque dentro de los documentos que nos hemos encontrado es este contrato que ya había vencido para conseguir la venta, pero que fija un precio entre la persona que establecía la comisión y el dueño. Exactamente. Tal pareciera, y lo pongo así, tal pareciera que el dueño dice, a ver, a mí denme una cantidad determinada, 1.500 pesos por metro cuadrado, ¿sí? Y a mí denme los libres de polvo y paja. Libres de polvo y paja quiere decir algo que a lo mejor entre particulares puede pactarse, pero que es muy complicado y muy cuestionable pactarlo con el gobierno, porque libres de polvo y paja quiere decir el vendedor va a generar un impuesto sobre la renta por la ganancia que tiene y el ingreso que le va a generar esto. O sea, un impuesto a la plusvalidad del terreno, Luis. Ese impuesto no se puede pagar con arcas públicas. Ese es un impuesto que genera el particular, que lo tiene que pagar el particular. No solo se trata de que ese impuesto llegue al sistema de administración tributaria, sino que llegue por la vía correcta. Y los recursos públicos, como lo dice Paco, no están hechos para pagar el impuesto de un particular. Entonces, en la forma en la que se configuró este contrato, pareciera que la idea es generar un sobreprecio, entre otras cosas, para pagar el impuesto sobre la renta y que el valor que había establecido el vendedor quedara tal cual. Esto parece de las cosas a investigar. Y el otro punto, lo mencionaba Luis, y creo que con una gran claridad, es cómo se determina el valor. Un valor lo podemos pactar entre particulares a como se nos dé la gana, pero con gobierno no. El gobierno tiene que hacer procesos de justipreciación de estos terrenos porque no puede, suena también muy arbitrario, en razón de qué le pagas a alguien tal cantidad. Son valores que ya están determinados muy fáciles, bueno, muy fáciles para quien los maneja como Luis, de tener acceso. Entonces, en lugar de caer en un casi rebatinga de cuánto das, cuánto te doy, etc., el gobierno no puede caer en esto. Tiene esquemas de cómo pagar y no se puede salir de estos esquemas. Entonces, hoy por hoy, el gobierno invirtió la cantidad que mencionabas, Javier, 280 millones, a recuperar a mediano plazo con un interés nada más del 6% anual. Digo que esos 280 millones no te dan ese interés, ni siquiera en el banco. Y que estás dejando de hacer una serie de cosas de una gran, de mucha mayor utilidad pública por un tema de construir un estadio a un particular. Y con cierta prisa, que también es un factor importante. Con una enorme prisa, efectivamente. Con una enorme prisa. Entonces, creo que el tema da muchísimas aristas para investigar. Coincido con Paco, qué bueno que lo ha recogido el Congreso. Vamos a ver si en verdad cuaja ahí una investigación. No se ve que la mayoría lo vaya a aprobar. Pero yo creo que, bueno, no ahora. Desde hace mucho, ojalá que nuestros diputados se den cuenta de que están rebasados por estas demandas ciudadanas de una amplia, clara investigación y satisfacción. Era precisamente lo que yo iba a comentar. Hoy tiene el Congreso del Estado tiene la oportunidad de saber hasta qué punto debe facultar al Ejecutivo para cierto tipo de cosas. Y qué procesos deben de seguir. Pero más que los procesos, insisto, el proceso va a ser muy claro y muy sencillo y lo puedo hacer a modo... No, lo importante es decir cómo voy a justificar esta parte para que se haga. Porque ahí veníamos con el otro lastre que era el estadio que no se pudo recuperar. Sí, claro. Con toda esa deficiencia de manejo. Esa detonante, además. Y que entonces dices tú, bueno, entonces ¿dónde queda lo que ya perdiste y ahora lo que compras? O sea, ¿qué costo-beneficio va a tener la población? Sí. Exacto. En su dinero, ¿no? Sí, no puede evitarse una también investigación a fondo de cómo es que se pierde este estadio que, bueno, ya era del gobierno, ¿no? Sí, en este principio. Y que se pierde... O sea, creo que hay temas para investigar. El problema es que no hay investigaciones. Hay una pérdida ahí de recursos, sin lugar a dudas. Y bueno, pues me parece que los tiempos están y se dan para que haya más presión con relación a este tipo de asuntos. A nivel nacional, pues, digo, estamos viendo todo este tema que esperamos pronto se solucione con el asunto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pero me parece que esa presión y ese arrastre tiene que aprovecharlo muy bien la oposición. Ya vimos ayer, de alguna manera, la garra que va a tener la oposición. Hasta ahorita traen poca buñada. Esperemos que les crezca un poco más el tema ahí. Porque me parece que pueden presionar en ese sentido. O sea, la gente creo que es más participativa ahora y podría haber una presión importante para que se esclarezcan este tipo de asuntos. Porque a final de cuentas, por eso hubo un cambio. La gente está harta de este tipo de tranzas o posibles tranzas. Y si no las hay, pues, simple y sencillamente el mejor remedio es abrirlo. La transparencia. Entonces, ha estado en boca de todos los políticos que ahora ocupan un cargo público esta palabra que significa mucho, que es un factor de cambio importantísimo y que ahora resulta una moneda de cambio también para el electorado. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para que el tema se abra y para que empecemos nosotros a poner sobre la mesa las diferentes aristas que dice Ramón. Pero la transparencia sufre una transformación terrible, Paco. O sea, en campaña o en oposición quiere decir una cosa. En gobierno dice otra. O sea, a la hora que ellos están en campaña quiere decir todo y absolutamente desde la oposición se oye padrísimo. En el momento en que se convierte en gobierno resulta que se vuelve uno de los factores más incómodos y estorbosos para el gobierno. Entonces, es muy lamentable que no se haya consolidado algo que tendría que ser, retomando lo que decía Luis, un proceso natural del gobierno al transparentar esto. Yo digo, en lugar de, como lo menciona Paco, en lugar de generar más suspicacias y todo, el remedio es abrirlo. Claro. Y entonces, estaríamos, ni siquiera se estarían generando investigaciones. O sea, tendríamos a la luz toda la información necesaria. Sí, hay una parte que me gusta. Es un peruano, parece que es peruano-colombiano, que dice que el poder no corrompe, sino solo libera la corrupción larvada. Claro. Sí, es lapidante. Pero bueno, se agrada cuando no tienes continuidad en un gobierno. Me parece que eso también es un factor importante. Ni contrapesos, Paco. Ni contrapesos. O no los suficientes, ¿no? Y tenemos, pues, una oposición en pañales, y se puede hacer combativa, pero me parece que van a tener que aprender rápido y bien. Lo que hace falta también es consistencia, pero también conocimiento. Y eso lo vimos el día de ayer. Con eso que mencionas, pasaría yo del siguiente tema, porque ayer ocurrió una circunstancia, tú estuviste ahí, cuando se discutió la permanencia de Carlos Samarripa a raíz del asesinato de Santos Alonso Cerritos, director de tránsito de Apacero Alto, que fue asesinado tan solo unas horas después de que fuera nombrado, que se fuera a tomar a protesta junto con Carmen Ortiz, y es la alcaldesa de ese municipio. La oposición tuvo diversas posturas, pero yo creo que la parte fundamental, y lo mencionamos aquí en Zona Franca, propiamente dicho, como una crisis política, porque lo que ocurrió en Apacero Alto hizo que diferentes actores políticos empezaran a lanzar posturas, lanzaran aseveraciones, particularmente en el Congreso, una discusión muy desarticulada, diría yo, entre esta diputada del PT, que pedía que no se apasionaran con esos temas, que nadie era huachicolero, que Carlos Samarripa era el único valiente que se atrevía a ser procurador, que le dieran la oportunidad. Bueno, en un debate que se desvirtuó completamente, cuando lo que estaba de por medio era la certidumbre de la seguridad pública en un municipio como Apacero Alto, que está inmerso en graves, toda esa zona está inmersa en graves problemas de seguridad pública, de violencia criminal, y un mando único que, de acuerdo, y también lo mencionábamos ayer, lo platicábamos Ramón, el asunto este de Apacero Alto con 19 agentes del mando único, resguardando la cabecera municipal y toda la zona rural. Yo creo que es algo que debe de invitar al análisis porque no hubo, finalmente, de parte del gobierno estatal, actores claros que de alguna manera canalizaran todas estas posturas, le dieran formas y dieran un mensaje de certidumbre. Yo creo que esa es la parte importante, y es donde la oposición también dejó mucho que desear, porque no es nada más hacer el reclamo, hay que saberlo hacer. ¿Qué nos puedes decir, Luis Alberto? Yo creo que los ciudadanos lo único que queremos es paz y tranquilidad, un orden, una disciplina en las policías, en los tres niveles y los tres poderes, que permita precisamente construir una sociedad un poco más ordenada, más respetuosa, con una tolerancia, digo que el gobierno pudiera tener una cero tolerancia en ciertas normas de las personas, que de alguna manera cuando vamos a otro país o a otro lado, inmediatamente parece que nuestro cuerpo cambia automáticamente para hacer las cosas bien. Y en el caso de México tenemos que ir trabajando un poco en eso. Nosotros, como saben ustedes, estuvimos siempre atrás de, como sociedad civil, de tratar de tener un mando diferente en la ciudad de León, Guanajuato. Hoy se da Paco, y hoy se da Ramón y Javier. ¿Le guiaban policía cívica? Estuvimos haciendo propuestas claras y después también los tres organismos de la parte empresarial y el sector de lo que es la sociedad civil, en decir, si tienes un equipo, es difícil que le puedas deshacer por siempre y cuando dé resultado. Porque si tú analizas el equipo que has tenido, la que estaba como C4, ya no la tienes y entonces era la vigilante en los ojos de la ciudad y finalmente a los tres años dice, necesito 50 mil plazas más para poder, digo 50 plazas más, perdón, para curuir la parte. Entonces, tres años no tuviste el tiempo para decir que faltaban 50. Los equipos, el equipamiento, hoy la gasolina o el robo de gasolina, el manejo de la gente. Entonces, todo eso no puede quedar en una sola persona, sino tiene que haber toda una estructura muy completa. Después sale el de protección civil, sale el de tránsito, sale la de compras del municipio y así vamos viendo cómo se va tratando de decir, creo que la sociedad me está pidiendo esto y Héctor lo toma en buena medida. Propusimos a una persona no como consultor, lo propusimos como secretario que era Bernardo León, entre otras aspiraciones, el FIFOC y la propia Mesa Ciudadana apoyan la postura y a esta hora ya como consultor. se le pide de tiempo completo porque eso puede dar un cambio totalmente diferente. Hoy ya también igual ajustan las cosas con Paco Becerra que ya no estaría y también con con prevención del delito. Entonces, la meta son 1.300 policías más con estrategias diferentes se pueden realizar las cosas porque ya no sería una policía normal sino tendría que ser una policía no de reacción sino una policía ciudadana. Le apostamos a que de alguna manera Paco y Ramón se pueda dar esta parte y si se da creo que entre todos como ciudadanos y autoridades se puede ir construyendo una policía diferente. Pero fíjate, yo lo que creo es si este esfuerzo funcionara aparece como un esfuerzo aislado, aparece como un esfuerzo de León. Mientras por el otro lado tienes un mando único como lo señalaba Javier que trataba precisamente de ser más eficiente y te enteras que en el caso de Apaseo con las peculiaridades que ya describió de la zona que describió Javier resulta que te dejan simplemente con 19 policías a pesar de la gran inseguridad que existe. Bueno, pues entonces seguimos experimentando por un lado y los experimentos que parecían sólidos resulta que se nos están cayendo a pedazos. Y yo creo que el mando único que tanta reticencia ha generado hoy pues lo vemos, o sea, municipios yo no digo incluso que abandonándolo, huyendo de él, tratando de zafarse de eso y de decir a lo mejor con mi propio esquema genero más policías y genero un sistema de protección como el que describe Luis, más ad hoc a las circunstancias que tienes como municipio. Y eso es algo que entonces refleja que no hay una idea general, que no hay una idea, que no hay una estrategia global de cómo atender esto y menos en las zonas, parecen más abandonadas Paco, las zonas más conflictivas. Sí, claro. Yo creo que lo más peligroso de todo este tema que estamos viviendo es tener inseguridad y una comunicación poco efectiva por parte del gobierno. Me gustaría nada más recapitular cómo se van las cosas en cuatro puntos básicos. El asunto fue a las seis de la tarde de Antier, si no me equivoco. No teníamos información de quien se supone iba a ser el vocero en este tipo de aspectos. Lo tuvimos hasta... A las 11.52 de la noche. A las 11.52 de la noche en un comunicado que más bien era un parte de novedades sino una postura de un gobierno del Estado que se supone llega con una estructura distinta. Eso fue... Me parece a mí que ahí hay una... Algo está desarticulado en la parte de comunicación en el tema más importante del gobierno en estos momentos. Y después llega el tema del Congreso del Estado en el que hay posicionamientos más allá de lo pobre que fue la discusión porque tampoco hubo una diferencia de qué responsabilidad tiene Carlos Amaripa como procurador en esos aspectos porque no hay datos. A él habría que cuestionarle cuántas averiguaciones previas tienes con relación a este tema y cuántas de estas averiguaciones han llegado a alguna sentencia condenatoria. Por ejemplo, esos datos no existen. Es solamente el discurso fácil de decir en tribuna pues eres un inútil o un bueno para nada. Hay que sustentarlo lo que ya mencionabas. Y después se da esta parte en el Senado de la República con Malú Mitchell donde solicitan también que obviamente haya una renuncia por parte del Secretario de Seguridad Pública y por parte de Carlos Amaripa. Y después por fin el gobernador del Estado decide dar una entrevista banquetera que era lo que estábamos pidiendo nuestra limosna por así decirlo en los medios de comunicación. Y bueno, el tema es que también hay una desarticulación importante en cómo maneja el gobernador Diego Cimero Rodríguez Vallejo los temas de seguridad porque maneja algunos aspectos o otros aspectos por este lado pero no hay una contundencia con relación a la información que debe advertirse sobre todo en un caso tan delicado. Terminó diciendo que hay ciudades totalmente seguras las únicas pues San Miguel de Allende y Guanajuato Capital que está totalmente blindado por el asunto del Cervantino. Son cosas que no se cuidan y que están generando también un ruido sobre una problemática tan importante en materia de seguridad. En fin, en esa entrevista banquetea terminó diciendo que tendríamos pronto información acerca del sistema de voceros o la vocería sobre este tema en cuanto al avance de las investigaciones. Es hora, Javier, que no tenemos información con relación a algún avance en la investigación. No hay nada todavía. Es una parte importante que tenemos que seguir revisando. Ramón, hay una parte importante que tiene que ver con una estructuración mucho mayor de ese llamado eje de seguridad que así se le bautizó. Tiene varios actores. Álvar Cabeza de Vaca se supondría es el titular, es la cabeza del mando único como secretario de Ciudad Pública. Él está imposibilitado para hablar. No sabemos si a petición o por indicación. Carlos Amarripa Aguirre, la misma circunstancia. Los ministerios públicos ya no darán información. Finalmente, Luis Ernesto Ayala como secretario de Gobierno esperando una postura mucho más activa, mucho más incluso proactiva, diría yo, en el sentido de que se vuelva también parte de una postura de gobierno frente a la seguridad. A mí me parece, pero yo lo partiría en dos, no sé si están de acuerdo. Una enorme deficiencia operativa de que estos hechos sigan ocurriendo. O sea, nos habían ofrecido que esto cambiaría. Es el mismo día del cambio de los ayuntamientos. No vemos un tratamiento diferente, no vemos un esquema de seguridad diferente y eso de por sí suena muy grave. A lo mejor todos hubiéramos querido que el Estado se nos volviera no más seguro, sino muchísimo más seguro. Todos entendíamos que esto iba a ser paulatino, pero no lo estamos viendo. Parece que seguimos escarbando y todavía no tocamos fondo. El argumento de Diego ahí es que hacen falta herramientas. Una de esas es el Consejo Estatal de Seguridad y algunas iniciativas para hacer algunas modificaciones que no atenden más recursos a las publicidades municipales. Son argumentos que a final de cuentas buscan de alguna manera atacar el tema de raíz, pero eso va a tardar y el ciudadano en Guanajuato no está apostándole a aguantar más tiempo. Exacto. Entonces, operativamente está generando esto y por otro lado hay una terrible falta de coordinación informativa. O sea, una cosa es que el hecho ocurra y la otra cosa es que no debiera estar ocurriendo y otra cosa es que tampoco del hecho se informa o se informa con las deficiencias que marcó Paco. No pedimos que nos den detalles de los operativos porque eso se entiende que sí debe tener secrecía absoluta. Ajá, claro. Por supuesto, pero sí deben ser eficaces en la comunicación, en la información que necesita la gente. Sí, y parece como esta descoordinación de que ya no son los voceros tradicionales, el secretario de Seguridad, etcétera, nombran una vocería, tampoco, o sea, ni siquiera queda claro quién, y ese o cuando queda claro resulta que tampoco lo hace. Entonces, creo que está desarticulado en estas dos vertientes. Mira, si solo fuera en la vertiente informativa y estuviéramos viendo resultados, a lo mejor diríamos, bueno, por lo menos se está viendo más seguridad, pero estás viendo una descoordinación más general y eso es grave en términos de el principal problema, lo decía Luis, Luis, a ver, la razón de ser, la principal razón de ser del Estado es dotar de seguridad, ¿no? Sí, claro. Fue una promesa de campaña de Diego, además, de devolver la paz y la seguridad al guanajuatense. Desde que tomó el mando, son sus muertos, entre comillas, pero ya es responsable de la seguridad. Sí, es una parte que creo que es fundamental, se llama el diagrama del delito. El diagrama del delito te da diez delitos que se cometen y de repente no se reportan más que, perdón, de cien delitos no se reportan más que diez. Noventa ya quedaron fuera porque ya no quieres hacerlo por diferentes temas. Inseguridad, porque no le tienes confianza a las policías, porque piensas que se le van a afilar tu información. Trámites tortuosos, ¿no? Y lo segundo es que aquellos diez que quedan al final de tiempo nada más pasan como cerca de 3.2 y ese 3.2 se va diluyendo porque no hay las pruebas suficientes y cuando llegas a la condena es .2 entonces quiere decir que solamente .2 o .3 es lo que puedes castigar. Si tú tienes un diagrama ya de esa parte de lo que está sucediendo tienes una población a la que tienes que informarle y ustedes en este momento que dices vamos a hacer un cambio están entrando a lo que es la nueva moda de trabajo que se llama 3.0 de manejo que es la información es para el consumidor y la información también es interna para nosotros de cómo tenemos que hacer mejor las cosas si ustedes no informan adecuadamente el consumidor dice no me interesa seguir viendo el programa en el caso de los ciudadanos dicen pues qué me puede pasar con una parte que no está funcionando y además que ni siquiera me informan lo que está pasando más está cayendo yo le comentaba ahorita a Paco el día que vimos la toma de protesta el alcalde contento porque estaba haciendo todo un cambio a otro en una reelección y se veía el gobernador angustiado yo lo veía un poco así pensando en otro lado en qué era lo que estaba pasando en otro lado entonces no te da ni siquiera ni siquiera ese arropamiento que te da una ciudad que está en cierta manera festejando un nuevo cabildo te contagia para que de alguna forma digas bueno ya tengo cuando menos una ciudad trabajando y voy por lo demás quiere decir que no está compenetrando este tema que pone sobre la mesa Luis me parece importantísimo cómo vemos anímicamente al gobernador Diego Sinueve Rodríguez Vallejo bueno todos sabemos que no es muy ducho en el tema de los discursos para la lectura todavía le falla algunos aspectos y eso de alguna manera también comunica y te conecta con la gente porque se trata de seguridad a final de cuentas si tienes un gobernador seguro pues eso concreta eso directamente llega al ánimo del gobernado de la gente en concreto y para hablar de seguridad pues la gente lo que necesita es ver a su líder y en este caso a su gobernador hablando claramente sobre la situación que está viviendo el estado de Guanajuato yo coincido con Luis yo veo un gobernador incómodo hasta cierto punto porque me parece que entra con buenas intenciones pero algo no le está dejando margen de maniobra y eso es preocupante sí sí ¿un comentario más? no coincido con con Luis y con Paco yo creo que que sea visible una estructura diferente no solo informativa insisto sino operativa urge que como sociedad veamos que estos índices empiezan a bajar pero empiezan a bajar en la realidad y que esto empiece a operar si es producto de una estructura diferente de un cambio que quiere impulsar el gobernador tendrá que darse prisa tendrá que ser mucho muy ágil este cambio porque todos estos mecanismos de iniciativas en lo que se instrumentan más en lo que empiezan a operar más en lo que se bajan a la práctica no no en lo que eso sucede el problema no se está paliando el problema se está ahondando ¿no? entonces creo que habrá que trabajar con una mayor agilidad sino lamentablemente pues vamos a seguir viendo estos episodios que son mucho muy lamentables ¿no? o sea y por supuesto suponiendo que esos mecanismos sean efectivos y que hacen resultados aunque también hay que ser justos falta también conocer los programas de seguridad de la federación eso es importante digo es importante no cargarle también todo el asunto al estado porque también supongo que deben esperar la estrategia nacional para entonces embonarla y tratar de ir adelante junto con los municipios a donde también hay que reforzar los temas de las policías o por lo menos que ya se esté trabajando en ella ¿no? o sea ya hay un mecanismo de transición del gobierno federal y no solo del gobierno federal sino hacia los estados y yo creo que sería bueno ver que se está trabajando y que a partir del primero de diciembre vamos a ver más coordinación entre el estado y federación ojalá todos esperamos eso por el bien de todos y para que se sienta un poco mejor también el gobernador ¿no? ojalá ojalá que les sale de más certidumbre exactamente de acuerdo pues con eso nos vamos yo les quiero agradecer mucho que estén con nosotros Paco Picón y Alberto Ramos muchas gracias por estar con nosotros gracias por habernos invitado a ser aquí Ramón muchas gracias muchas gracias muchas gracias Paco gracias Luis muchas gracias a ustedes también les agradecemos muchísimo su permanencia hasta este momento mi nombre es Javier Bravo a nombre de todo el equipo que hace la revista de la UNA les agradecemos buen fin de semana nos vemos el próximo lunes buena tarde